Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay del famosísimo Paradise y esta vez estoy acompañado de Chop Funny Moments y de Skizu Burn y este gameplay se llama el Pollo Party Ah, con una bomba Vale, vale, pequeño Mmm, Guardia de Helly, la interesante este mapa Recibirás 10% más de oro Recuento de PE y PE de campeón cuando juegas en un grupo Otra vez nos ha sacado Vaya, por Dios Vaya Usted es que estás a nivel 5, madre mía Sí, sí Abrir cofres 3, tengo 3 cofres para abrir, sí Bueno, me meto en la partida Bueno, a ver si no nos quitan los héroes Venga, hombre, por Dios Por Dios Así que yo tengo un adhesivo que no lo había utilizado Adhesivo, lanzo un adhesivo intenso que deja un campo ralentizado en 45% durante 5 segundos Y no lo había utilizado Ese me iría genial a mí porque me sería más fácil apuntar con el poete Vale Pues yo lo que me preocupo más es de dar vida Mis bombas, aparte de hacer daño al enemigo, también cura a los propios Ajá Y también tengo una mega bomba que da muchísima vida, creo que pone a tope Interesante Ah, mira, da 600 puntos de daño y además cura Eres a pollo, vamos ¿Pollo? ¿Has dicho pollo? Bueno, esa es la última, se llama un pollo party O un chicken fiesta Esta es la famosa cascada del jaguar Cascada del jaguar Ahora la hecha Bien Vale ¿Cómo cambio las cartas? No puedo cambiarlas, siempre me dice equipar Hay que dar al cambio de afuera ¿Tenemos uno del escudo con nosotros? Sí Sí Oh, eso sí que va a ser la fiesta ¿Cómo se saluda? Con la mano Buena idea Esta es de las tuyas, Ale Sí, 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 veo que te copia Me vas a quitar mi canal de chistes Eres tan bajito el zorrito que paso por encima tuyo salgando Ey, ey, zorrito no ¿Qué pasó por encima tuyo, tío? Vamos ¿Dónde están los enemigos? Que no tengo ni idea ¿Hemos de capturar esto? No Ah, lo que pone a capturar, vale, muy bien Si es que hay que aprender a leer, ¿no? Ese es la... Sí, pero antes tampoco hay que ir, sin duda Sí, ya empezaron Uy, que se ha ido de la bola Oye, oye Que hay uno ahí que tiene mucha vida Ya me hace mal, llevo dos Yo llevo tres Ey, llevo doble Que doble kill Yo llevo... Cinco Yo cuatro Yo cuatro, tío No se hemos niqueado Ah, vale, vale Digo, si no entre Alec y yo No se hemos niqueado todo el equipo Y el carrito, y el carrito Ya vine Lo puse lento Toma, un menos Ese era Pip Era mi hermano Asesino Uy, ese como ha pillado La tortuga esta Mira, ahí está el carrito ¿A dónde hay que llevarlo? Cuidado con la papa, Jonah Uy, me dieron O la mariposa, perdón Me dieron Y la parte del cistro Chicos, racha nueve ¿Qué? Sí, yo tengo racha de siete ¿Qué? ¿Y a mí me dejáis atrás? Transformaros en pollo Y será esto la fiesta Bueno, falta poco Falta poco Y lo sabes Falta poco Uy, lo, como está pillando el gordo este Ogo lento Vamos Estamos pegando palizote, ¿no? Llevo once Señores Racha doce Y por cinco seguidos Racha diez Otro más Otro, dame Trece Bien Oh, se acabó la racha Oh, me han matado No puede ser ¿Qué? Venga, rápido Venga, rápido Por favor No, lanzar una bomba Asqueroso Hijo De fruta Pero con la r bien pronunciada Oye, oye, muy bien Lo hemos hecho muy bien Uh, lo que estaba aquí Venga, racha uno Yo puedo echar unas habilidades Ahora sí Nadie me detendrá Nadie me detendrá Ok, he llegado Pollos, pollos, yo quiero pollos He llegado Yo también Bueno, cuando lleguen más Solo hay uno Cuando hayan más Aquí están Pollos ¿Quién pide pollos? Pollo Ahí están los pollos Pollitos Pollo party Vale, vale, vale Voy a curar un poco Curar un poco Gracias Prego, prego Toma Se ha pillado, ¿eh? Bien Toma 16 llevo Ese tiene mucha vida El gordito este Sí, pero lo ralenticé Uh Pues yo lo veo bastante bien Uy, hay que empujar más Hay que empujar más Vamos 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 No me mataron O era hasta ahí Oh, ya me voy a ir Tiempo extra ¿Tiempo extra? ¿Qué significa tiempo extra? Creo que es tiempo extra Más o menos Sí, ¿no? Sí Vale, me ha quedado claro ¡No! Joder, me ha matado la mariposa, tío Mira No lograste empujar Uy, ve, faltaba un poquitito 39 39, 36 Y entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿Quién ha ganado? Ellos El punto es de ellos Ah, cuenta como victoria para ellos Qué injusta es la vida La vida es una tómbola La vida es una tómbola Te lo digo así de plano Jajaja 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 Alte comer más petit suiz, eh Sí ¿Para crecer más? Sí ¿Quién se ha burlado de mí? ¿Quién se ha burlado de mí? Jajaja Jajaja No sé por qué el Overwatch no lo tiene No sé No tiene zapatos He reventizado un poco Uno menos La idea es tener unos 100 menos Doble skill ¿Qué? Ah, bueno Jajaja Muy bien, muy bien, muy bien Cuidado que creo que hay uno por aquí Date vida Jajaja Mira, aquí yo pongo vida Gracias Cuando quieran vida me dicen, eh Yo siempre se me olvida ponerla Yo soy un poco tacaño Vamos, vamos, vamos Vienen, eh Los vuelo Los vuelo Aquí ¿Es donde va este solo? Contra nosotros todos Qué moral tiene, ¿no? Sí Como el del alcohol llano, eh Uy, hay otro ¡Hola! ¡Oh! Tiene una cadena Me ha matado una bola en el suelo, tío Lo he ralentizado ¿Quieren vida? Vida Puedo convertir en pollo cuando me digan, eh Cuando hayan muchos Vale, vale Espérate, espérate Cuando estén todos juntos ¿Dónde llevamos el coche? El carrito, para allá Para donde se empuja Es que no sé si está allá Para donde se empuja Chicos, os tengo que avisar que hay un tío que es una tortuga Mucho cuidado porque se transforma en una... En un caparazón y mata, eh En plan Mario Kart Exacto, ahí lo veis Ahí está No, me mataron ¿Era ese? ¿El que me mató? No Me mató el otro Me mató el que estaba atrás Con una florecilla A ver si la madre cosa Bueno Vamos, vamos Racha 4 Dios mío Pero vosotros sois unas pilas ¿Vosotros sois aquí? ¿Pollo? ¿Pollo? ¿Aquiere pollo? ¿Quién pide pollo? Ah, no No, no Se ha transformado a nosotros Ah, vosotros ¿Puedo convertir en pollo? Cuando hayan más de dos Me decís Ahora, mira Pollo Cuida de esas bombas Pollo, pollo, pollo Sí, sí No, pero ahora Matar, matar 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 Tú matar Yo defender Tú matar Yo defender Vamos, vamos Empujar Racha 3 Y no digo nada Racha 7 Y lo digo todo Así se habla Yo cuando me bajo del caballo Te digo Ah, pero tú ¿Qué pasa? Tú siempre estás ahí Cómoda en el caballo Nosotros aquí peleando Y tú ahí paseando Con el caballo Uy, la tortuga me ha dado La tortuga Sí, sí A mí me ha dado Pero Piso Vida Pidan vida Cuando necesiten El árbol ese Es un árbol de caca Hay que empujar Yo voy empujando Chicos Voy tratando de empujar Porque si no nos quedamos ahí Yo te veo Cuando quieran pollo O vida Ahí va vida Ralentizo Ralentizo No, vida no puedo A veces puedo A veces puedo A veces no puedo Vida, vida, vida Racha 11 Vida Pero pegate a mí Pégate al carrito Empuja, empuja el carrito Empuja el carrito Atrás He ralentizado un poco Vida Vida donde estoy yo Vale, perfecto Vamos, empuja Empuja, empuja Cuidado, cuidado Bombas No Uf No, no Yo he sobrevivido ¿Sí? Ah, sí Te veo ¿Cómo hace para verlo? Yo a veces no lo veo Veo la repetición No lo veo Ah, si la quitas Ves a jugar Mi racha es altísima Llevo uno de racha Cuidado con la tortuga Madre mía No le doy Estamos llegando Racha 18, chicos Vida 19 Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Bien Oye Se ve un pollo Nos convirtieron en pollo Asqueroso Chicos, chicos Venid aquí Que os tengo que decir una cosa A ver La cosita Toma Somos los mejores Bien Ahora que has dicho eso Voy a buscar aquí Cómo se habla Yo tengo que hablar Racha 19 Récord hasta la fecha Madre mía Me gusta mucho estar Gracias por el consejo De cogérmelo Es una pasada Ahora que puedo volar En el cielo No lo sabía ¿Ah, si? Mira Yo puedo saltar Pero no puedo volar No lo acabo de descubrir Eres un volátil No, que acabo de descubrir Vamos Tengo la racha altísima En tres Dos Uno Oye, el escudo Me ha parado mis misiles Que caca No ¿El escudo es nuestro? Uy, uy, uy Sí, creo que sí Cuidado que están todos ahí Vida Otro más Vida Chicos Ven, vida a mí Madre mía Hostia Pero es que vienen solos Claro Todavía se queda ahí Resagado Llevo 37 37 muertos Fácil decirlo Puedo usar pollo 42 Puedo usar pollo Vale, espérate que estén juntos Como ahora Un solos ahora Pollos Oh, perfecto Perfecto Se mate a un pollo No Lo siento mal Mate a un pollo Qué buena Me ha aprovechado Cuánto van las rachas Yo la tengo en 7 Están Ya están Vale Qué bien Qué bien Qué bueno No sé No sé ¡Mira! ¡Ey! ¡Mejor partida! Esto hay que grabarlo Mejor partida Mira, mira Esa A ver Te quedan bonitas Las orejas Madre de Dios Pero si es una Achilles Esa es de la bombita ¿Sabes que me recuerda? Toma ya Toma ya Que buena ¿Sabéis a qué me recuerda? Al Terminator Aquel que tenía En la mano Lo que disparaba ¿A Nothing Estreta o algo de eso? No, no No sé Yo me he ido muy antigua Top funny moments Otra vez Top funny moments ¿Eh? En Terminator Tenían como un láser Aquí en la mano ¿Sabes? Te apuntaban así Y iban ¡Ah! En Star Wars Star Wars Perdón En Star Wars Nos engañabas Bueno chicos Pues vamos a dejar el Vamos a dejar el vídeo de aquí Me lo he pasado muy bien ¿Queréis aportar alguna cosilla más? Que lo he pasado muy bien No Que yo también lo he pasado muy bien Con vosotros Bueno gente Gracias por estar aquí Pues nada gente Dar un pedazo de like Si os ha gustado la partida Traeremos muchos más paladins Al canal Y nada más Un fuertísimo abrazo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Hemos disfrutado Adiós Hasta la próxima Y chao gente